Bienvenida licenciada Maru Galvez, usted es directora nacional de Economía Creativa de Mi Cultura. Bienvenida a la web de Panamá América. Gracias, gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito, el casco se está reactivando de una forma impresionante, vamos poco a poco, pero se nota que de alguna manera se le está dando la importancia a este sector que realmente lo necesita, y ahora nos implementamos con un app que nos va a permitir ver varias rutas. Cuéntenos un poquito ese proceso y qué otros proyectos se están implementando para el tema del casco antiguo. Sí, claro, mira, el plan de reactivación del casco antiguo es un plan que se está liderando a través de la Comisión Interinstitucional desde el Ministerio de Presidencia, donde por supuesto está el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, Ministerio de Seguridad, Autoridad de Aseo, Municipio de Panamá, entre otros. Y es un plan en donde se ha hecho consultado con la comunidad, con el apoyo tanto de asociaciones y gremios de vecinos y de comercios del casco antiguo, enfocado en tres actividades puntuales. El primero es la utilización de espacios públicos para presentaciones culturales, las cuales se están dando los fines de semana, desde el 21 de septiembre, que se hizo la apertura de los restaurantes y comercios. Y estas presentaciones culturales no tienen costo, son gratuitas, son organizadas por el Ministerio de Cultura, y la idea es darle vida a las plazas de casco para los visitantes, y por supuesto también tener un impacto positivo en la contratación de artistas, que sabemos que también ha sido una de las industrias y sectores que han sido más afectados por la pandemia. El otro punto y actividad puntual son la distribución de mesas al aire libre para los 78 comercios que han abierto sus puertas entre cafeterías, cafeterías, restaurantes y retail, pero más que todo los que sirven alimentos, les ha dado mesas al aire libre para que puedan utilizarlas como espacio comercial y poder atender a más comensales. Como saben, hay una restricción de espacio y de uso en los restaurantes, solamente el 50% de las sillas se pueden utilizar en interiores, y los espacios en casco antiguo, los locales comerciales son limitados, ya de por sí son chicos, y al tener esta restricción, pues no era tan sostenible para los restaurantes una apertura, porque no iban a poder ver los niveles de facturación para que sea sostenible. Entonces, al tener esas adicionales en las áreas, en las casas peatonales, entonces han podido lograr una facturación adicional para lograr la sostenibilidad de su apertura, y con esto, con una encuesta que realizamos, nos dieron la información, los 30 restaurantes, que el promedio de reactivación de empleo que está atendido cada uno de estos restaurantes de 10 personas por local comercial. Si son 78, pues estamos hablando con un aproximado de 700 empleos que podrán haber reactivado, gracias a este plan. Y la idea de las calles peatonales se está dando porque hay una restricción de acceso vehicular de 4 de la tarde en adelante, y los carros pueden transitar dentro de casco, pero solamente por el perímetro de la península, por avenida A y siguiendo por avenida E, porque las calles transversales son calles peatonales en el horario de 4 p.m. a 11 p.m., y ahí es donde se están ubicando las mesas para que los comensales puedan disfrutar al aire libre de las presentaciones culturales, pero sobre todo manteniendo las medidas de bioseguridad, que como sabemos, si un comensal está al aire libre, tiene menos probabilidad de contagio que en un lugar encerrado con aire acondicionado. Entonces, también no solamente está cumpliendo esta medida, darle más espacio a los restaurantes para que puedan tener una apertura sostenible, puedan reactivar empleos, que también es lo que queremos a través de este plan por el gobierno nacional, pero también cuidando a los visitantes que vengan a disfrutar de estas presentaciones, a tener un ambiente más seguro. También se está trabajando con el Ministerio de Seguridad para tener estamentos de seguridad, cuidando todo el perímetro de la península, así como la Autoridad de Aseo haciendo recolecciones más, porque normalmente hacían dos veces por día, estamos haciendo tres veces por día para poder tener un mejor control de gestión de residuos y que tengamos un caja peatonal limpio y seguro. La tercera actividad importante de este plan son el contenido de rutas turísticas que se han elaborado a través del Ministerio de Cultura, las cuales ya están listas para descargar estas rutas y también siguiendo con esos lineamientos de cuidado y de bioseguridad, en vez de hacer rutas turísticas con grupos y aglomeraciones, las personas desde su celular pueden acceder al website de Mi Cultura, que es micultura.gob.pa, ahí van a encontrar el ícono que dice Descarga las rutas del casco antiguo, y van a poder encontrar el app que se puede descargar tanto en iPhones como en Android, totalmente gratis, y van a ver las cuatro rutas que dice el Ministerio de Cultura, que son la ruta de museos, la ruta de sitios de patrimonio, la ruta de la muralla colonial y la ruta de las iglesias coloniales. Al descargar estas rutas con un celular y con unos audífonos, así como tú tienes, con audio guía, van a poder recorrer el casco con cualquiera de los cuatro temas, las rutas tienen una duración aproximadamente de una hora, y van a poder escuchar en audio guía la explicación de estos sitios de la ruta, pero con una narración pues muy bonita, al estilo como si fuera una obra de teatro, para que puedan entonces gozar la experiencia y no solamente venir a casco a gozarlo, a tomarse fotos, a disfrutar de su oferta gastronómica, pero también que los panameños y los visitantes en general puedan conocer un poco más de la historia de estos sitios del patrimonio, y sobre todo ese patrimonio cultural que tiene el destino. Y de esta forma pues estamos creando una actividad cultural, de vuelta con las medidas de bioseguridad, porque cada persona puede ser la guía, personalmente no necesita que tenga un guía o que tenga un grupo para poder disfrutar de esta actividad, y de vuelta, es gratis, la pueden descargar totalmente gratis y ya está disponible, solamente tienen que entrar a micultura.gob.pa y descargarla. Por ejemplo, para este fin de semana, además de invitarlos a que descarguen las rutas y vengan a visitar, también tenemos presentaciones culturales. Hoy viernes, por ejemplo, tenemos un show de danza Congo de Portobelo, que va a estar en la Plaza Herrera. Mañana hay un show de salsa a las 7, después hay un concierto en vivo de Idania Daumann, la dama del jazz, va a estar cantando en Plaza Herrera de 7 y media a las 9 y media, no se pierdan eso. Y también este domingo, recuerden que ya con la apertura de museos, la apertura del Museo de Arte Religioso Colonial, el cual va a estar abierto el domingo, con entrada gratuita, de 10 y media a 4 de la tarde. Recuerden que para hacer sus citas, tienen que ingresar también al website del ministerio, porque todas las entradas al museo se están haciendo previas con cita. Entonces, toda esa información la pueden encontrar en las redes del Ministerio de Cultura y tanto en el website del Ministerio de Cultura también, porque la idea es eso, vengan a Casco, conozcan sus sitios de patrimonio histórico a través de las rutas, disfruten de una gastronomía al aire libre, apoyando a esos comercios para su reactivación económica y también apoyando a los artistas viendo las prestaciones culturales. Una consulta, ¿cómo se regula la cantidad de personas que pueden ir al casco antiguo para evitar ese tipo de aglomeraciones que se dan normalmente con los fines de semana? Ahora tenemos los domingos reactivados también. Así que, ¿cómo se va a controlar el hecho de que no haya tanto personal y que no haya tanta aglomeración dentro del casco? Yo sé que el casco es grande, pero de pronto en el área de donde van a hacer los shows o donde se están haciendo las presentaciones. Las presentaciones se hacen en las plazas donde ya están destinadas las mesas que están para el goce de los comensales con su medida de separación de dos metros cada una. Entonces, las personas lo que hacen es que se sientan en las mesas, pueden consumir de los restaurantes y se mantiene controlada la aglomeración y con sus distanciamientos físicos como debe ser según los reglamentos del MINSA. Igual siempre tenemos en todo el perímetro de casco hay estamentos de seguridad y estamentos también personal del Ministerio de Salud que hace rondas para vigilar de que en ninguno de los lugares se estén incumpliendo las medidas de distanciamiento físico. Mira, hasta ahora ya llevamos un mes con el plan activado, han sido cuatro fines de semana y el comportamiento en las plazas ha sido muy bueno. Yo creo que también el panameño, después de haber estado estos ocho meses en cuarentena, pues ya ha tomado sus propias medidas y ya tiene esa docencia con todas las campañas que se han hecho del Gobierno Nacional de usar la mascarilla, solo quitársela en la mesa, tratar de no estar aglomerados, no venir en grupos grandes. Entonces, pues siempre también reiteramos eso, de que la responsabilidad no tiene que venir de que un estamento de seguridad o un funcionario te la recuerde y te haga llamado a atención, sino que tiene que venir de cooperación de todos. O sea, al final lo que necesitamos es que sí, la reapertura sea sostenible para poder hacer una reactivación económica en las diferentes industrias, pero va a depender de nosotros, que nosotros mismos nos cuidemos, que tomemos las medidas, que tengamos distanciamiento físico, que usemos la mascarilla, que usemos el gel alcoholado y de esa forma y evitar que salgamos en grupos de burbujas familiares por arriba de seis personas, porque las mesas en casco no permiten más de seis personas, en todas las medidas del Ministerio de Salud no se permiten grupos de más de seis personas familiares. Entonces, creo que también es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos y como visitantes, que no solamente en el casco antiguo, en todos los sitios de destinos turísticos que se han abierto y ahora vienen las fiestas patrias y las playas están abiertas, es responsabilidad de todos seguir las medidas de prevención para que la apertura se pueda mantener y no tengamos que volver a medidas más estrictas y esta reactivación económica que lentamente está pasando y reactivando los empleos pues sea sostenible, que es lo más importante, que nos cuidemos y podamos hacer una reactivación económica y de empleo sostenible. En el caso del APA me llamó mucho la atención que yo puedo estar desde mi casa y puedo hacer todo el recorrido, ya sea de los museos o ya sea de las otras tres rutas que hay, pero consulta, yo también puedo ir y hacer ese recorrido con el APA, o sea, me voy con mi celular y voy haciendo ese recorrido en el mismo casco antiguo. Correcto, si la idea es que lo puedas gozar en sitio, ¿no? Que lo puedes hacer desde tu casa y igual lo vas a disfrutar y también es una experiencia que se puede disfrutar si los visitantes están en el exterior y quieren planear su visita a Panamá, pueden utilizar el APA para saber cómo es el recorrido, pero definitivamente pues lo lindo es hacerlo acá y poderlo ver físicamente porque al final uno a veces pasa por estos sitios de patrimonio pero no sabe toda la riqueza histórica que tienen, cuándo se fundó, cuándo se construyó y demás, entonces es bonito hacerlo, escucharlo, porque uno ve el casco de otra manera, comienza a darle más riqueza a toda esa historia que tiene el casco que pues es nuestra joya en la ciudad. Alrededor de más o menos cuántas personas usted siente que ha podido visitar el casco en este mes de apertura y de esta reactivación y este, bueno, vienen meses en lo que ya va a ser temporada alta, ya lo que es noviembre, diciembre, normalmente la gente viaja y va a ir al casco, entonces cómo se va a hacer ese control para que precisamente la gente tenga oportunidad de ir, va, no sé si los gestamentos de seguridad van a tener controlado el tema de cuántas personas pueden ingresar, cuántas no, vienen los días de fiesta patria como usted mencionaba también, que mucha gente no va a ir al interior, puede que se quede aquí, entonces cómo se va a controlar para que todo se cumpla con la medida de bioseguridad que piden ustedes a los. Se van a seguir tomando las medidas que se han tomado hasta ahora, que son pues tener los gestamentos de seguridad, la colaboración que tenemos porque tenemos Policía Nacional, Policía de Turismo, CPI, haciendo las rondas necesarias y también por supuesto los funcionarios del MINSA se van a mantener y la idea de vuelta pues es tratar que las personas como ya dije que tomen conciencia y que hagan una actividad cultural y turística pero con sus medidas de cuidado, ¿no? Definitivamente ahora que vienen fiestas patrias, que vienen los días feriados, hay muchas familias panameñas que no tienen recursos para salir al interior o para salir de viaje porque pues ya hemos, pues sabemos la situación de que muchas familias han sido afectadas con las medidas del COVID, entonces pues el casco es una manera en cómo poder hacer turismo dentro de la ciudad, aprovechar las rutas, descargarlas que son gratis, los museos tienen entrada gratis también, el casco antiguo y el primero que abrimos que es el de arte religioso pero los otros 14 museos del Ministerio de Cultura se van a estar abriendo también paulatinamente y todos van a tener entrada gratis hasta diciembre, entonces para hacer turismo dentro de la ciudad a veces no tenemos que gastar y esto es una opción para esas familias panameñas de que puedan salir con un ambiente controlado, con cuidado y disfrutar de una actividad turística pues sobre todo cultural de una manera gratuita y de una manera controlada tomando todas sus medidas, entonces definitivamente yo los exhorto a que bajen las aplicaciones, a que vengan a conocer, vengan a disfrutar de estas presentaciones culturales, que apoyen a los comercios que han abierto en esta reapertura, pero sobre todo los invitamos a eso, que vengan con sus medidas de cuidado, distanciamiento físico, y que seamos prudentes porque al final del día lo que queremos es que estas aperturas en general para todas las industrias sean sostenibles y para eso necesitamos nosotros ser los primeros en ejecutar las medidas de prevención y de cuidado. Cuéntenos un poquito ya para finalizar qué comprenden estas cuatro rutas, me mencionó la de los museos, la de las iglesias, pero qué otras rutas más pueden ver a partir de que se descargue el agua. Tenemos cuatro rutas disponibles para descarga, la ruta de las iglesias que por ejemplo tiene a la iglesia Santana, la Merced, la San José, la iglesia de la Catedral, San Felipe Neri, la de San Francisco de Asís, tenemos la ruta de museos que contempla el Museo Carlos Indara, el Museo de la Mola, que se inauguró antes de la pandemia, es un museo súper bonito, y creo que ya ellos tienen fecha de apertura ahora para mediados de noviembre, así que los invito a que conozcan ese museo. El Museo de Historia de Panamá, el Museo del Canal, uno de los museos más emblemáticos del casco antiguo, el Museo Bolívar y el Museo de Arte Religioso. En la ruta de sitios de patrimonio histórico van a encontrar la Plaza de Santana, la Plaza Herrera, la Plaza de la Independencia, la Compañía Jesús, Plaza Bolívar, el Convento Santo Domingo, la Plaza de Francia y las Bóvedas, y en la ruta de las murallas que es como la nueva porque mucha gente ya conoce estos otros sitios pero no saben que todavía hay espacio en casco donde se puede ver la muralla original. Entonces esta sí es como la más divertida porque es como una búsqueda del tesoro y van a poder encontrar entonces estos cinco, cuatro espacios donde se puede ver aún la muralla con la explicación de la misma. Así que de verdad que los invito a que vengan, descarguen, es gratis, ya saben, no me quieren que entrar a micultura.go.pa, descargar las rutas y bueno, y vengan a disfrutarlas con sus medidas de cuidado, por supuesto. Y seis personas nada más para que no haya llamados de atención por ahí, por el tema de las aglomeraciones. Un tema familiares de hasta seis personas, no más de eso, exacto. Oiga, mil gracias por su tiempo, de verdad que sí, es algo innovador, ya estamos en esta época que la pandemia nos ha hecho como ir evolucionando a nivel digital y ya desde mi casa de pronto, si no puedo llevar a mi hijo en algún momento, puedo que él pueda ver desde ahí todas las rutas que tiene el casco antiguo y todo el tesoro histórico que guarda este área que definitivamente se está explotando ahorita y que va a tener un futuro bastante promisorio si la gente pone de su parte como decía bien usted y se siguen las medidas de seguridad. Un placer tenerla en Panamá América, esperamos tenerla pronto. No, gracias a ustedes por la invitación.